Me voy a parar acá y después me voy a parar ahí. Acabo de hablar con un oficial, revisamos los bolsos de ustedes y de casa turquesa, hoy, primer día que vienen, encontramos esto que es del baño en un bolso de ustedes, dos cabezas de Tero Pichón. Me voy, hablo yo, hablo con el señor comisario, que tu abuelo es el comisario. Tratá bien a este pibe, es lo único que te digo. Seguí con el oso. Ya voy, comisario.